¿Qué es lo que se llama el Partido Socialista del Frente Ambio? ¿Qué es lo que se llama el Partido Socialista del Frente Ambio? Pero quiero decir que hemos hecho toda una reflexión de balance de estos 22 años, han sido muy valiosos, pero no hay caso. El primer punto que es la norma es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente y todos lo tenemos claro. Si además esa norma, como en el caso de la cuota parlamentaria se aplica una sola vez, está clara que es absolutamente insuficiente. Hoy en el Parlamento y en los partidos políticos creo que hay una visión positiva para que eso se mantenga. Ya hay un proyecto de ley presentado, bueno, por una diputada, hubiéramos querido que eso se hubiera presentado de forma más integral, pero apoyamos a todas las mujeres esa iniciativa y seguramente eso se va a poder aprobar, confío yo. Entonces la norma es una condición necesaria, pero no suficiente. El segundo elemento es la voluntad política. Yo tengo que decir que hace 22 años en un congreso en el que estaba presente, claro que está por allá, por supuesto, una de los líderes de toda la vida del partido también, hace 22 años se aprobó en el Partido Socialista porque hubo liderazgos, hubo voluntad política de hacerlo, pero hubo liderazgos masculinos que se plantaron delante del Congreso a pedir a los que no habían reflexionado suficientemente sobre el tema, a pedir la adhesión a esta herramienta porque consideraban liderar lo que tenían que hacer. Eso lo hicieron los hombres y mujeres, no me cuesta decirlo, pero creo que eso también lo tenemos que hacer las mujeres y con las propias mujeres. Tenemos que ejercer un liderazgo para inducir a compañeras y compañeros con quienes tenemos mucha afinidad política dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio para convencer de que no alcanza solo con la individualidad o con el comportamiento de un grupo que es dentro de ese grupo, ese equitativo. Hay que liderar a la sociedad, hay que liderar a la comunidad. Digo esto porque tenemos representantes de izquierda, líderes de izquierda que están en contra de la cuota. ¿Por qué? Porque dice, fuimos, nos arriesgamos tanto, sufrimos la cárcel, sufrimos el exilio, sufrimos la tortura, sufrimos de quedarnos y no nos pasó nada, tanto hombres como mujeres, somos equitativos, tenemos mujeres aunque no tengamos cuota, porque hubo voluntad política en ese grupo. Es verdad eso. Pero vos tenés que trabajar para los que piensan como vos y para los que no piensan como vos. Y el liderazgo político de hombres y mujeres con conciencia tiene que ser un liderazgo que se ejerza para los que tienen conciencia y para los que no la tienen. Y por lo tanto hay que materializar ese liderazgo. Eso que yo consigo a través de un liderazgo o un líder político consigue en su grupo político a través de ejercer un liderazgo y a veces una práctica, digamos, equitativa, lo tienes de consolidar en una institucionalidad que lo trascienda. Si no, cambian las personas que ejercen determinados liderazgos y a veces cambian los impactos de eso. Pero la voluntad política es fundamental. Nos falta mucho trabajar, lo digo para dentro de la izquierda, como autocrítica incluso, trabajar sobre esa construcción del liderazgo. Hombres y mujeres que hemos tenido experiencias relativamente equitativas o paritarias en la vida, tenemos obligación de ponernos al frente de la desigualdad, como lo hacemos en el campo de la economía, en el campo de las clases o de los estratos sociales, en el campo de la sociedad, tenemos obligación de hacerlo para garantizarle a todos los que tuvieron y los que no tuvieron oportunidades de igualdad o de paridad esa cuestión. Entonces, por lo tanto, el liderazgo político es imprescindible y es una lucha no cerrada, ni siquiera dentro de las propias filas. Y el tercer punto es la cultura. Nosotros tenemos 22 años de cuota, tenemos un porcentaje muy importante de mujeres y tenemos dificultades para ejercer el poder, porque tiene un costo enorme, objetivo y subjetivo. Entonces, tenemos que saber que eso nos pasa y nos sigue pasando. Seguimos teniendo dificultades para ejercer y entonces nos minimizamos, nos achicamos, somos parte de la invisibilidad, la construcción pública del lenguaje y del discurso sobre la ausencia de mujeres también nos penetra. Aunque estemos en los organismos, a veces nos cuesta, y me pongo en primera persona, ejercer la cuota de poder. Y a veces cuando la ejercemos, lo ejercemos muchas veces de forma autoritaria, de pasito Marcela Lagarde, porque siempre hago lo mismo. A mí en un momento de la vida me impresionó mucho lo que decía Marcela Lagarde. Las mujeres, aun cuando tengamos poder, lo ejercemos a veces en forma autoritaria. ¿Por qué? Porque lo ejercemos en forma subordinada. Tenemos mucho, metemos mucho más presión y somos mucho más agresivas con las otras mujeres porque estamos mirándonos en el espejo de una sociedad masculina y de un modo de ejercicio del poder masculino. A ver, Marcela, ¿cuánto hace que decía esto? 15 años, por lo menos. Bueno, me parece entonces que tenemos que aprender de nosotros mismos todavía, saber que la herramienta no alcanza, pero que es una condición imprescindible. Y que cada vez somos más también, en ayudarnos a superar estos techos que tienen que ver con la dimensión de la cultura, que es la transformación más difícil, más dura, más lenta. Yo quiero hacer una sola mención a alguien que no conocí personalmente, que leía todos los días con mucha pasión, con quien recién hablábamos, Marcelo Gelé. Y que no conocía personalmente, pero que fue un socio y es un socio de estas concepciones y de estas ideas. Así que, bueno, para él, muchas gracias y para ustedes también. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.